¡Suscríbete al canal! 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 Te paro la vela, pero tienes 10 segundos para llegar o le doy otra vez 1, 2, 3, 10 Pero corre, pero ves para acá Que no tengo remo, que se me ha roto Se me ha roto remo, lo siento De verdad, juradísimo Te tiro con el gancho Oh, el tiburón Enganchalo, enganchalo Venga, que llega el tío, va Que no llega, me voy a morir, como voy a morir otra vez Que si llega, venga Me voy de la partida No, que te recato, tío Adiós, tío Te he rescatado Con un mojito de tiburón, pero te he rescatado Anda que te he rescatado ¿Estás contento, Quirón? No, estoy contento, estoy de lo río Ay, Dios mío En la vía, Julio Es que no sé qué haces con tu vida ¿Y sabes quién se ha comido todas esas cosas? ¿Quién? El Manuel y el Duque ¿Cómo? Si te has comido un salmorete que te flipas Vamos a ver Vamos a ver Si el tiburón lo cazo yo, ¿quién se lo come? Eh, yo Espera, espera, espera Pero Tina, ¿qué te estás quejado si te has metido un lomazo de tiburón entre pecho y espalda? ¿Qué me estás contando? No, 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 no Pero te voy a hacer una cosa, Tina Oh, gracias Sí, siempre he querido tener eso Ahora eres en medio tiburona Tibutina Tío, se ve todo raro con esto, eh, que no sepáis Le faltan más dientes, ¿no? al tiburón Tiene muchísimos dientes, ¿qué dices? Le faltan más, tío Le faltan más filas de dientes Tiene dos filas abajo y dos filas arriba Ah, no, arriba una fila y abajo dos Porque es un tiburón mellao Sí Vale, chicos, nuestra misión no es hoy, ¿cuál es? Bueno, la misión es Hacernos una antena Para poder encontrar la zona en la que nos van a rescatar ¿Para qué quieres una antena teniendo una cocina? Como la que yo hice Que no quiero una cocina, tío Que la cocina es una porquería, hombre Pero para qué No, no, yo quiero ir a... A esto A sitio de eso Un poquito de agua, un poquito de agua, además Me la he hecho encima, tío Quiero hacerme una mansión Quiero hacerme una mansión y mi propia habitación en el barco ¿Ah, sí? ¿Una mansión? ¿Una mansión? Pues me dirás a mí con qué material es chulo Pues... pues ya verás Eso es lo A ver con qué material es chulo ¿Eh? ¿Chulo? A ver con qué material es chulo A ver con qué material es chulo Eh, chulo Oye, nos falta una fuente principal de vitamina C ¿Cuál? No, no, que no... Quiero decir las pavanas Que ya no hay pavanas ¿No hay pavanas? Podemos romper la palmera Ya no vienen pavanas por las cosas ¿Por qué no vienen pavanas? Sí, ya está para romper la palmera Pongo un popo en un nido, tío Que hay un popo en un nido Sí, pero si no tenemos huevo ¿Para qué no tiene un nido? Para que venga a ponerla el de esos... Ah, se falta una almeja Sí Almeja gigante hace falta Y esta crecía, ¿no? Sí, claro Pues reviéntala Yo no tengo hacha Hombre, claro, métele Pin, 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 plaga, plaga Pero que no es con eso Que es con el hacha Eso es un gancho Que no, que estoy haciéndome el hacha Ahí ya tengo Amigo No me meto, eh Trama, trama, trama Ah, me caí, me caí, me caí La caí yo Pero aquí no Coco Oh, Dios, sí, un poquito Tengo un... Adiós Se ha caído todo Y ahora, ¿cómo cultivan más? Mango, que yo... Ahora quiero poner otra... No, quiero plantar mango Una semilla de piña No, mango No se puede plantar la piña aquí, claro Mira, mira la tina Una sandía de... ¿Qué? ¡Tina, te he visto! ¿Qué? No Me voy a dormir porque me estáis diciendo mentiras Alucino La tía se queja y luego la veo y... Vení tú A dormir Vení tú a dormir, anda Y encima se hace la indignada, ¿sabes? Vení a dormir, vení Que yo estoy durmiendo ¡Vení! Pero que si dormimos, perdemos el tiempo para poder coger más cosas Es que así no veo nada, tío Duerme Que vamos a despertarnos Muerto de sed, muerto de hambre Da igual, da igual Tú duermes No tenemos comida A dormir Yo me he despertado súper bien porque he comido antes de dormir Dios, escúchame, escúchame ¿Qué hago? Yo estoy sin intercílente No tengo nada escuchado, eh Pero que no soy un pimiento Vamos a dormir los cuatro Que ya está dormido Que ya está dormido Yo estoy intercílente Yo estoy intercílente Oye, oye, ¿quién quiere un coco? Tina, toma un coco ¿Yo? ¿Dónde está el coco? Toma Ahí ¿Te lo has comido? No te lo comas, eh No, no, no Que no regenera nada de vida No sé para qué sirve Toma, bebé ¿El coco? ¿Será cochino el Kiro? Lo ha dicho, eh Lo ha tirpado ¿Qué ha hecho? Sabió Estaba ahora comprando un barril Se ha tirado de cabeza Triple mortal Y me lo ha robado Triple mortal Pero el Kiro sabe que está en esta cosa Y ahí Mira, ¿para qué? ¿Va para qué? ¿Qué? Yo estoy yendo Oye, ¿y cómo se ha tirado la antena, chicos? Pues con antenasio Ah ¿Eso no? Con antenasio Antenasio es el material de la antena Que se encuentra en el fondo marítimo Así que tírate y vete a los fondos marítimos Sí, no, mira el fondo marítimo, tío Tienes que grabar mucho Antenasio No, me voy ahí al fondo marino Es el fondo de todos del océano Tírate Mira, expositor de trofeos pequeño ¿Pero qué trofeo? ¿Pero qué trofeo? ¿El de comerte sandía sin compartir? ¿Ese, ese? ¿Eh? Ese es un trofeo muy bueno, la verdad O el de acusar a los demás que se ha comido el tiburón cuadro de la zampatu ¿Cómo? No, no, no Yo no me he comido nada Oye, ¿dónde está la almeja gigante que hemos estado consiguiendo a lo largo de la aventura? ¿La almeja gigante? Yo tengo una almeja gigante que conseguí ¿Ah, sí? ¿Y por qué no la pone el nido? ¿Para qué queremos un nido? ¿Y sí? ¿Y para qué queremos un nido? No, para que venga la gaveta Para que vengan pavana y con la pavana podemos hacer plumas y las plumas se pueden investigar para hacer cosas nuevas No, 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 con la pavana no se hacen plumas Con la pavana, si la asesina podría recordar una No, porque la pavana, moverlo a la vez de le sueltar algunas plumas Ya, claro, qué casual La gita, la gita, la gita Y falta plumas La gita, la gita, la gita, la gita ¿La gita? Oh, para mí esta remolachita No, es, no, es mía, tío Que la planta de... Que no me dejéis comer nada Que me estoy muriendo de hambre, tío Mira las piñas, qué bonitas Esta primera piña Para mí Oye, el mango, el mango, ¿por qué no crece? El mango, ¿por qué no crece? Hay que echarle La verdad Y se le va a muestrar bien Sarpándose una pedazo de sandía también para este No, no, eso no es mentira Eso es mentira Demuéstralo Demuéstralo, demuéstralo Mira, mira, hay una piña Que es bueno, eh, que la piña es la mía, tío ¿Qué? ¿De decir, la piña de plantado yo? Es mía Es que me roban estos dos pescados, estoy pinchando hasta que se acaban a serio O sea, que por favor Por vuestro bien Quiero tener un pincho Que me pincha, que me pincha Mira, aquí me estás amenazando tú, eh Aquí Pínchame, pínchame Pínchame, venga, pínchame Venga, venga El pescado mío Cógelo, cógelo, corre El pescado para mí, ya te lo digo yo Vamos, ya te lo digo yo que sí Ya te veremos, ya te lo veremos Quiero que te p... Yo he estado comiendo pescado, este es mío ¿Quién tiene los de la antena? Róbala el otro manu, róbala el otro manu Róbala el otro manu Mira Que no, que no, que me dejes Yo he vencido Quiero, a ver, pesca ahora mismo, quiero que me muerde hambre Oh Quiero, me muero Quiero, como me voy a comer pescado, se pincho, eh Hasta que no se acabe la serie ¡Que me dejes! Quiero hasta que se acabe la serie, ya me voy a pescado ¡Que me dejes! ¡Eh! Relajad sus, eh Tengo un pico que me está persiguiendo, ayuda Ayuda, venga, ayuda ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me dejes No te lo voy a comer, no te lo voy a comer Yo ahora como me lo voy a comer ¡Oh, Dios! ¡La mía, la gaviota, la gaviota! Te ha pinchado Píllala, píllala Te ha pinchado Mira, a ver este pescado, Duki ¡Jujú! ¡Venta, venta, venta! Allí arriba, mira, mira ¡Aferen, Nido! Kiron, dame la almeja, anda ¡Lina, toma el pescado! ¡Lina, el pescado, cójalo! ¡No! ¡Dame la almeja, Kiron! ¡Para mí! La almeja me la voy a comer ¡No te la vayas a comer, damela! ¡No, me la voy a comer porque tengo hambre y no me dejes comidas! ¡No te la comas! Quiero que te pinchan ¡Ya me la he comido! ¡Kiron! Me voy a comer la piña pequeña No, ni de broma Es mía ¡Dame la almeja! ¡Dame la almeja! Bueno, gente, yo me he independido ¡Por adiós, Manuel! ¡Adiós, míralo! ¡Que se hunde, hermano! ¡Que se hunde! ¡No me he independido tanto! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Por qué se hunde! ¡Mira, hermano! ¡Un manguito chiquitito! ¡Qué monos! ¿Qué es? Los manguitos chiquititos Un manguito de cáscara de nuez ¿Qué es ese? No lo conozco ¿Va por el nido, Manuel? No Iba a poner una receta Pero es la misma que ya tenemos De sopa de verdura Así que si la quiere, para ti ¡Toma! La verdad es que no la quiero ¡Kiron, dame la almeja! Que me he comido la almeja Mentira ¡Dámela! ¡Talia! Te voy a clavar el pincho en la nariz Mira, a mí no me clave ningún pincho ¡Eh, pincha! ¡Eh, eh! Toma, toma, Kiron, toma ¡Ay, qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Dame de comer! ¡Dame de comer! Voy a romper todas las barbacoas Si no hay un paisatero ni un pescado más, eh ¡Dame de comer, hombre! ¡Dame de comer! ¡Me llevo muriendo una hora Y todo el rato coméis comida delante mí Y no me dais nada Bueno, me estás contando, tío No Mira, yo voy a poner aquí dos patatas Sí Ahora, una para mí y otra para mí ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Vete de aquí! ¡Ayúdame a pinchar! ¡Ayúdame a pinchar! ¡Ayúdame a pinchar! ¡Ayúdame a pinchar! ¡Ay, tío! ¡Me muero! ¡Para, tío! ¡Me estás asesinando! ¡Me estás asesinando! Si es que no se puede con esta gente Sonríe peleándose ahí en la barca En vez de mí yo da aquí con el tiburón Yo flipo ¡Pesito come! Yo también, tío Me estoy muriendo ¡Tío, comiendo! ¡Ven a comer! ¡Me hace grum, grum la tripa! Oye, ¿quiénes son los que beben Y no echan agua salada de nuevo? Estaba rellenando Estaba rellenando delante de Manu También hago con las manos en la casa Claro, si quieres bebo mientras la echo Pues sí, debería, la verdad Deberías tener dos vasos Para poder hacer eso ¿Esto que son mis patatas? ¡Mira, a ver, Duki! ¡Duki! La otra para mirar No, que es mía Quita Te tengo hambre Quita hambre Yo también tengo hambre ¿A qué me fastidia? No, yo me voy a morir de hambre No, no, pero, ¡Pero, Quirón! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Te has comido tu patata! ¡Te has comido tu patata! ¡Has sido Duki! ¿Cómo? ¡Pero que Duki! ¡Has sido Duki! ¿Cómo? ¡Te has comido tu patata, tío! Ya no comparto más comida Del resto de lo que hay en serie Yo tampoco Yo tampoco ¡Kirón, no! ¡Kirón, no! ¡Me pesca tiburones! Ni que te ocurra ¿Que no te me ocurra, qué? ¡Que te riendo, eh! Con un pincho Mira, voy a poner el nido ¿Dónde pongo el nido? Ahí ¿Dónde es ahí? Arriba Ahí, arriba Arriba mejor, ¿no? En la zona de esta arriba Sí, 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 ponla ahí ¿Qué receta hiciste tú? Aquí, la primera que sale ¡Toma! ¡Queda inaugurado El nido de los armendruquis! Ya verá cómo venga la pavana Ya verá ¡Dios! La pavana Lo voy a hacer en tracatá Hay que matar a la pavana, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Hombre, sí Yo te dejo encargado de que la asesines Díganme, estoy muriendo Kiron, el alicino de pavana Sí Le voy a pinchar según se pose Ya verá ¡Papa, pa, pa, pa! ¡Pavana, pi 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 pi! Pio, 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 pio ¿La estás llamando? Claro Que estamos escasos en este material Ni de comida, tío Me estoy muriendo de hambre, tío A ver si pescáis algo grande, me he hecho Pio, 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 pio Acabes con tiburón Estaría bien que no pescara la verdad Y pusiera aquí en la asparrillita Pio, 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 pio Tío, la sandía ya es tan grande, por favor, déjame cogerte Tío, 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 tío ¿Quién quiere cuatro de... cuatro de plástico? Ya me he cansado, yo no llamo más a las papas ¿Coger a alguien los cuatro de plástico? Se fueron al carabillo ¿Están aquí, están aquí, están aquí? ¡Cógelo, cógelo! ¡Chinita! ¡Hola, hola! ¿Qué haces para mí? ¡Oye! No, todos estos pescados más que está en la otra grande, también son míos todos Os tengo que dar una noticia ¿Qué? ¿Cuál? Me he comido la sandía ¿Qué? Pero... No, pero... Marme, un pescaíto No, no, te has comido toda la comida que yo estaba poniendo aquí Oye, una cosa Todos estos pescados son míos, todos son míos Una cosa, escucharme, escucharme ¿Qué? Me he comido la sandía ¡Hala, ya estamos! Pero no me ha dado semillas Ahí en un cofre, cógelo Ah, vale Vamos, que no ha... Ya no me siento tan... ¿Eh? ¿Qué se ha cogido todos los pescados? No, me he cogido uno Te has cogido tres No, te prometo que tengo dos y te voy a dar dos No, te prometo... Mira, es que se ve en mi pantalla para hacer una foto Me he cogido uno y tengo uno Y me lo voy a comer Y el otro lo has tirado ahora mismo El otro te lo he dado a ti He cogido dos y te da uno Ah, claro, pero cuando he dicho que te has cogido tres Has dicho no, me he cogido uno Y después cuando te doy una vuelta repetir Me ha acertado otro Mira, ahora me he cogido el último, por chulo Mira ¡Ay, Dios! Me estás mirando, ¿no? Mira Mírame Mírame No te preocupes Que me voy a hacer una habitación en la isla Con todas las rocas que van de todas para mí Y que ninguno te lo juro comer a tú ¡Tú! ¡Tú! ¿Quién es el que me da comida tiene? ¿Quién es el que me da comida tiene? ¿Fuera de aquí? ¿Fuera de aquí que este pescado es mío? Es que tiene buena pinta, Manu ¿Fuera de aquí que este pescado es mío? ¿Qué pescado es mío? ¿Pero cómo te vas a comer tú este es el... ¡Hala! Manu, compártelo conmigo, porfa ¿Contigo? ¿Tú qué has hecho para ganártelo? Yo no me... Sientelo, siéntelo Yo no me comía tus patatas Y fue el vino ¡Manuel, comparte, tío! ¡Comparte un bocadito! ¡Me lo comí! ¡Qué pena! Pues mira, Tina Mira Yo también te comparto ¿Te comparte, tío? Toma, Tina, Tina, Tina Te comparto, toma uno ¡Me lo habéis comido todo! ¿Pero de qué vas ahí? ¡Qué broma, tío! ¡Toma, otro, otra, Tina! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Quieto! Me voy a dormir Porque esto no se puede Ya está, se acabó Yo también quiero dormir Se acabó Te vas a quitar mi cama, lo que sepas Manu ¡Voy, ya lo voy a dejar por aquí! Se acabó, ya me he enfadado ¡Vean! ¡Hala, compártelo! Bueno, chicos, espero que te vayas a la isla desierta ¡Oh! Pero bueno Espero que os haya gustado un montón, chicos Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que va a estar en el canal de tu vida ¡Adiós! 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 ¡Adiós!